Menopausia 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 por definición es el cese de los flujos menstruales cuando la regla se corta y existe todo un período alrededor de este cese de los flujos menstruales el corte de la regla es un instantáneo pero el clima de ello es todo el período dos años antes y dos años después de este período en que se corta la regla y esencialmente lo que hay detrás de esto es que los ovarios dejan de funcionar y se dejan de producir estrógenos que son los que van recorriendo el cuerpo de la mujer y la mantienen en actividad estrogénica la pérdida de esto lleva a los siguientes síntomas ochorno, sudoración insomnio dolor de cabeza decaimiento malestar general, cambios de ánimo y eso en lo inmediato fundamentalmente y en lo inmediato y a largo plazo debilitamiento de los huesos pérdida del metabolismo óseo pérdida en general del metabolismo de la piel disminución del colágeno disminución del grosor de los genitales sin duda que el deporte juega un rol fundamental acá hay como tres pilares fundamentales le hable de los estrógenos el deporte y la actividad física guarda directa relación con un fenómeno que sucede durante la menopausia en que el metabolismo cambia y las mujeres comienzan a ganar a ganar peso por una parte y al ganar peso y al debilitarse huesos debilitarse músculos, debilitarse la piel tenemos todo ese ámbito de cosas en las cuales uno puede intervenir y la intervención del deporte es fantástica el deporte me mantiene la masa muscular el deporte me quema calorías que van a aumentar sumo a sumo osea van a aumentar el incremento de peso y el deporte al mismo tiempo tiene toda una actividad creativa que tiene que ver con la liberación de endorfinas la recuperación del ánimo una vida saludable y todo esto aleja de todo el tema depresivo y todo el tema que te aplana durante este periodo de los baos y del insomnio osea una mujer que esta cansada porque su deporte esta feliz durmiendo ¿ya? y no la que nunca se movió y la que nunca hizo nada aporta en forma pero extraordinaria siempre hay que aluguecer ¿ya? y lo que se sugiere por ejemplo al menos a la semana caminar unos 150 minutos 150 minutos son dos horas y media repartidas en la semana o sea alguien hace un poco de actividad un poco mas intensiva unos 75 minutos de trote en la medida que se pueda y que no le interfiere en otras cosas o hacer deporte en forma dirigida ¿no? presentarse en un gimnasio hacer actividades que sean acordes con las condiciones personales de cada uno con la reserva que tenga cada uno pero al final del camino me va a proteger del incremento de peso me va a proteger de la pérdida de masa muscular y me va a proteger de la pérdida del trofismo del hueso eso es que es sumamente importante hay un detalle también que vale la pena recalcar los ejercicios después de la nueva pausa sobre todo pensando en un hueso debieran ser en contrarresistencia la natación por ejemplo vamos a tener ejercicios aeróbicos muy bien en el tema cardiovascular pero no me impacta en el tema del hueso sin embargo la caminata el esfuerzo, el levantamiento de pesas en el gimnasio, todas esas cosas siempre me impactan por ahí de todas maneras y otra cosa que quiero agregar junto con esto, o sea con el incremento de peso con la pérdida de masa del cuerpo en general aparecen los enemigos que no existían antes de la nueva pausa que son la obesidad, la diabetes, la hipertensión los problemas cardiovasculares y los problemas cerebrovasculares que en la mujer que siempre son menores que en el hombre se igualan después de la nueva pausa entonces en este sentido tenemos un rol fundamental que hacer con ejercicio y lo otro es con alimentación saludable considerando que hay que reducir la ingesta reducir la ingesta en una porciencia que habría menos por vida y lo otro, cuidarse fundamentalmente en los excesos excesos de dulce, excesos de alcohol excesos de comida medias innecesarias como puede ser el exceso de las carnes son necesarias pero probablemente la exageración el otro extremo las situaciones de vegetarianos o de veganos extremos también nos van a llevar a un desequilibrio en cuanto a esto la conducción saludable via saludable y y y y y y y y